Vamos con nuestras entrevistas. El próximo martes el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda la censura y destitución de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación durante los hechos de octubre del 2019, cuando la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes y también a centros de acogida donde esos manifestantes descansaban y buscaban refugio. Hoy nos acompaña la abogada Mercedes Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, electa por la provincia de El Oro e integrante de la renovada Comisión de Fiscalización. Abogada, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, mi estimado Lenin, y un saludo para todos los ecuatorianos. Muchas gracias por la invitación. Estos aspectos, las bombas lacrimógenas caducadas y el haberlas lanzado al interior de los centros de acogida fueron los únicos aspectos irregulares desde una fuerza pública. Estos eventos irregulares ocurrieron en octubre del año pasado o hubo otros más. Bueno, yo creo que es importante iniciar que rechazamos rotundamente todo acto antidemocrático y delincuencial que haya existido en el mes de octubre del año pasado. Más que todo porque en este momento que se está tramitando un juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización no significa ni que estamos en contra de la Policía Nacional ni mucho menos dándole la victoria a los protestantes o a las personas que cometieron actos delincuenciales en ese momento. Por lo tanto, nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización tan solo tenemos que limitarnos a sustanciar un juicio presentado conforme las causales que obviamente iniciaron los legisladores en este caso que próximamente serán los interpelantes. La ministra presentó pruebas de descargo ante estos señalamientos y los fabricantes de las bombas indicaron, por ejemplo, que la caducidad las volvía menos efectivas y no más perjudiciales a la salud de quien se viera afectado por ella. ¿Por qué se dejó de lado este argumento técnico? Bueno, lo importante hay que conocer en este momento que no se está discutiendo si es que las bombas lacrimógenas caducadas causaban algún perjuicio a los ecuatorianos más allá de que es una falta grave, perdón, una falta gravísima conforme al artículo 121 del COESCOP en donde debieron haber sido sancionados ciertos funcionarios de la Policía Nacional por haber hecho uso de estas bombas lacrimógenas caducadas. Se conoció dentro del proceso de sustanciación de que efectivamente existía algún perjuicio a la salud conforme los legisladores que presentaron al juicio político y además se conoció como argumento de defensa de parte de la ministra María Paula Romo de que esto tan solo era menos efectivo, pero de alguna manera el problema no está ahí sino que el problema está de que realmente perjudicaba a la misión y no permitía de que la policía realice una misión de manera efectiva y más, o sea, la operación no sea mejor y por lo tanto ponía en riesgo a la Policía Nacional también que no dejan de ser ecuatorianos y la misión, y obviamente la ministra tiene que encargarse de garantizar el orden público de todos los ecuatorianos. Los hechos denunciados se probaron durante las comparecencias ante la Comisión de Fiscalización, pero María Paula Romo fue responsable operativamente de esos hechos o la consideración de culpabilidad solo responde al ámbito político. Bueno, yo creo que estamos en medio de un juicio político por ende, más allá de sustanciarlo en derecho esto aquí tiene un tinte político de alguna manera pero no por el hecho de miras a las siguientes elecciones tampoco sino que obviamente nosotros como miembros de la Comisión de Fiscalización tenemos que vigilar y ver si es que efectivamente se están cumpliendo con todos los argumentos jurídicos presentados en el juicio político por lo tanto, de alguna manera sí se cumplió las funciones porque más que todo el artículo 65 del COESCOP es claro al momento de establecer de que el comandante general de la policía es quien presenta ante la ministra de gobierno, ante el ente rector el plan estratégico y operacional para que ella pueda dar su aprobación con respecto a la misión que se tiene que ejecutar en los próximos días esto sucedió justamente días antes de que ya las protestas se conviertan de manera violenta y obviamente en ese informe, palabras dichas por el general Carrillo es claro de que se había mencionado que existían bombas lacrimógenas caducadas en las bodegas y no se cumplió con el protocolo correspondiente para darlas de baja sino que simplemente lo que hicieron es disponer la utilización de estas bombas en medio de las protestas que al final del día se convirtieron en violentas en donde hago un llamado a la justicia ordinaria para que realmente actúe de manera justa y pueda sancionar y pueda sentenciar a los líderes de estas protestas a los líderes de estos protestantes y que realmente cometieron actos delincuenciales como la destrucción de la ciudad, la quema de instituciones públicas la quema de la Contraloría, la quema de los pozos petroleros y muchos actos adicionales, también el secuestro de los periodistas algo que realmente rechazamos rotundamente desde la bancada social cristiana ¿Convocar al Contralor, convocar a la Fiscal General del Estado para que den cuenta del porqué del retraso en la investigación y sanción de los responsables de la destrucción de Quito está también dentro de su agenda o solo la destitución de la Ministra de Gobierno? Bueno, recordemos que el juicio político al menos la ley orgánica de la función legislativa es claro al momento de que tan solo podemos recomendar o no el juicio político tenemos dos caminos la recomendación del juicio político o la decisión de archivo dentro de la misma Comisión de Fiscalización por lo tanto, al menos mientras Mercedes Serrano esté en la Comisión de Fiscalización en ningún momento va a recomendar el archivo más allá que actualmente la nueva ley orgánica de la función legislativa tampoco lo permite porque ya fue reformada pero de alguna manera estamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestra responsabilidad de que el juicio político pase al pleno de la Asamblea Nacional para que sean los 137 legisladores quienes decidamos el destino y la suerte de la Ministra María Paula Romo por lo tanto, conforme a plazos una vez que haya sido difundido el informe por el Presidente de la Asamblea Nacional esto es, que sucedió el día lunes tienen que transcurrir 48 horas que se cumplen el día miércoles y dentro de los 5 días siguientes que se cumplen, que vencen el día lunes de la próxima semana tiene que estar colocado en el orden del día el trámite y el conocimiento del juicio político para que sea votado por los 137 legisladores el Presidente Litardo ha dicho que será el martes ¿está fuera de plazo? bueno, si es el martes pues conforme a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa estaría fuera de plazo porque como menciono la ley orgánica en su artículo 83 es claro que una vez difundido el informe de la cual no tiene plazo el Presidente de la Asamblea para difundir este informe significa de que el informe fue difundido el día lunes transcurrido 48 horas insisto que se vencen el día de hoy al final de la tarde tiene 5 días el Presidente para colocarlo en el orden del día por lo tanto se contaría también sábado y domingo y estos 5 días vencerían el día lunes esperemos que no sea una jugada política y un cálculo político o que sea miras a las próximas elecciones o porque realmente también esté ocultando o haciendo dormir el sueño de los justos el otro juicio político que se encuentra sobre su escritorio respecto al reparto de hospitales que está presentado en contra de la Ministra María Paula Romo también en su comparecencia María Paula Romo hizo una pregunta que ninguno de los integrantes de la Comisión respondió en aquel momento ella dijo no saber si la enjuiciaban políticamente porque la policía había usado excesivamente la fuerza o si era porque la policía no fue lo suficientemente fuerte contra los manifestantes ¿cuál es su criterio abogada? esa pregunta realizada por la Ministra realmente consideramos de que no era viable más que todo porque el juicio político no se estaba sustanciando en que si es que hubo un uso excesivo de la fuerza o no había tres causales principales que salían del incumplimiento de funciones que es lo que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa las causales presentadas por los legisladores que presentaron el juicio político esto es Amapola Naranjo, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta fueron tres de manera específica el uso de las bombas lacrimógenas también calucadas en este caso el otro fue el uso de las bombas lacrimógenas caducadas en centros universitarios conocidos en ese momento como centros de refugio centros de paz y el tercero el no haber llamado de manera inmediata al Comité de Protección de Periodistas por lo tanto en ningún momento se estaba debatiendo y conociendo respecto al uso excesivo de la fuerza ella hizo una pregunta que no iba en relación a lo que se estaba sustanciando en el juicio político Abogada, hay voces que señalan que lo que busca realmente esta asamblea es lavarse la cara ante ese 2% de aprobación que tienen sus actuaciones ¿cuál es su opinión sobre esto? No dejemos detrás el 6% que tiene el gobierno el presidente de la república y con toda su cartera de estado por lo tanto de ninguna manera intentamos lavarnos la cara porque nosotros hemos realizado un trabajo íntegro más allá de todos los actos de corrupción que se han venido o sea que se han ventilado en estos últimos años pero de alguna manera yo creo que somos un cuerpo colegiado y por lo tanto somos una institución donde estamos representados por 137 personas 137 legisladores de la cual no todos tienen que ser tachados o señalados con la misma moneda por lo tanto de alguna manera existen legisladores que han cometido ciertos actos de corrupción por lo tanto estos de aquí también ya tienen que ser sancionados por la justicia ya se han visto algunos casos como es el caso del señor Mendoza como es el caso del ex asambleísta Suero también y de algunos otros legisladores también que ya han sido separados de la función legislativa por lo tanto de alguna manera los que estamos aún dentro de la asamblea nacional tenemos que cumplir con nuestro trabajo y tenemos que seguir representando a los ecuatorianos porque nosotros somos elegidos por los ecuatorianos y lo vamos a hacer hasta mayo del 21 si es que así también lo permiten los ecuatorianos Ahora van a tener los votos necesarios para la censura de la ministra ¿qué dicen los sondeos iniciales? Sería un criterio muy adelantado mencionar si es que existen o no los votos porque existen diferentes posiciones respecto a diferentes bancadas ¿Pero cuál es la posición por ejemplo dentro del partido social cristiano? ¿Van a votar a favor de la censura o no? Eso sí lo debe tener bastante claro Bueno aún no nos hemos reunido como bloque para poder definir cuál va a ser la posición pero sí al menos puedo mencionar de que tenemos una posición clara de que no podemos permitir de que una funcionaria pública una ministra de estado haya cometido cualquier cantidad de actos que realmente no son bien vistos por los ecuatorianos que no esté dando brindando respuestas a los ecuatorianos por las situaciones que sucedieron en octubre y más aún cuando en el transcurso de este año han sucedido más hechos relevantes como es en reparto de hospitales que de alguna manera si es que no llegase a tramitarse esto dentro de la comisión de fiscalización por el tiempo que queda más que todo porque nos quedan pocos meses de periodo legislativo de alguna manera esto es una falta de probidad para la ministra de gobierno por lo tanto yo creo abogada precisamente en función de esto último que usted acaba de señalar no le terminan haciendo un favor a la ministra Romo quien tiene efectivamente serios cuestionamientos por supuestamente haber entregado hospitales a legisladores que hoy son los que tienen que decidir su futuro en el gobierno bueno un favor no creo que sea un favor en beneficio de ella sino que más que todo no podemos permitir nosotros siendo la primera función del estado de que frente a un ministerio exista una persona que tenga falta de probidad y que realmente no haya cumplido con su deber a cabalidad que haya cumplido con sus responsabilidades tanto tanto políticas como como las establecidas por la ley y la constitución entonces de alguna manera ella tiene que ser responsable por todos los actos que cometa tenemos que también ver por eso digo si es que llega a pasar el juicio político de las manos del presidente de la asamblea nacional llega a la comisión de fiscalización para que este aboque conocimiento de alguna manera también tenemos que ver si que está legalmente sustanciado y obviamente recordarle al presidente de la asamblea que él tan solo con los miembros de alcald tienen que verificar que se cumplan con todos los requisitos legales conforme lo que establece la ley orgánica de la función legislativa no tiene que entrar en el fondo de lo que está presentado en el juicio político entonces ellos tienen que dar paso de manera inmediata para que esto conozca la comisión de fiscalización y pueda ser debatido en el pleno de la asamblea nacional y que sea el pleno nuevamente que decida quién es que realmente sucede con la ministra de gobierno sin embargo en el calce están tomando su tiempo una última cosa abogada serrano el presidente Lenín Moreno ha dicho que al país entero debería entristecerle una eventual censura y destitución de la ministra María Paula Romo ¿qué lectura tiene usted sobre esta declaración? bueno recordemos que la ministra es puesta y señalada por el presidente de la república me refiero es una persona puesta a decisión y a criterio el presidente de la república para ocupar ese cargo y obviamente los legisladores somos electos por votación popular por lo tanto yo creo que más pena le daría al pueblo el hecho y le entristecería el hecho de que una persona de acuerdo a quienes ellos eligieron tenga que ser separado de su cargo mientras tanto esos son los riesgos que se corren de estar en un cargo de alto nivel como un ministro un ministerio Mercedes Serrano asambleísta miembro de la comisión de fiscalización gracias por acompañarnos esta mañana aquí en contacto directo muchas gracias a ti Lenin 7 y 11